Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de hoy. En primer lugar me gustaría que me dijerais si se me escucha correctamente. Tenéis, me parece que en la parte derecha, un chat, y en este chat podéis decirme si se me escucha. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis correctamente? Si me escucháis correctamente, por favor, me lo podéis escribir en el chat. Estáis, en principio, silenciados. Hola, ¿se escucha correctamente? ¿Me podéis escuchar? ¿Me podéis contestar? Perfecto, ya me han contestado que sí. Bueno, pues mientras damos tiempo que se vaya uniendo más gente, vamos a ir haciendo una pequeña introducción. Hoy lo que vamos a ver, bueno, perdonadme que primero me presento. Mi nombre es José Ramón Salvador y soy el director técnico de la empresa Desarrollos Avanzados en Telecomunicaciones. Estamos dando este webinar de los que damos habitualmente sobre temas de Teltónica porque somos partners BIP Platinum de este fabricante de Teltónica para España. Además, en relación a RMS, somos, que yo sepa fecha de hoy, los únicos distribuidores autorizados en España para la venta de las licencias o de los créditos de la plataforma RMS. Simplemente dos minutos para comentaros esta plataforma, que no es el motivo del webinar de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el servicio VPN que está integrado en la plataforma RMS. Pero bueno, empezaré hablando simplemente dos minutos de la plataforma RMS. Esta es una plataforma Cloud, que lo que nos permite es monitorizar y acceder a nuestros dispositivos Teltónica. Cuando digo dispositivos Teltónica son los routers y los gateways, o sea, los TRB y los root, todos los routers, aunque estos no tengan una IP pública, no tengan una IP fija, estén detrás de un firewall, etcétera, etcétera. Lo único que necesitamos para que el router acceda a la plataforma y podamos gestionarlo es que tenga salida a internet y que en concreto no tenga bloqueado la IP del servidor Cloud de RMS. A partir de aquí podemos ya acceder a esta plataforma y podemos gestionar los dispositivos. Hoy lo que vamos a ver, como digo, no es la plataforma RMS, que ya la hemos cubierto en otros webinars y la seguiremos cubriendo en webinars futuros, sino únicamente la prestación de VPN dentro de esta plataforma RMS. Como su nombre bien indica, lo que nos permite este servicio de VPN integrado en RMS es crear una VPN ¿Entre qué? Es crear una VPN entre dispositivos Teltónica y otros dispositivos. Estos otros dispositivos, el ejemplo más claro sería nuestro ordenador, es decir, yo quiero a través de mi ordenador conectarme a los dispositivos Teltónica y lo que es más importante de la VPN, a los dispositivos que hay detrás de los dispositivos Teltónica. Puede ser mi ordenador, pero puede ser un router de terceros, es decir, cualquier dispositivo o appliance, un router de Mikrotik, que tenga OpenVPN, porque este servicio está basado en OpenVPN, y que le podamos cargar un fichero OpenVPN con toda la configuración de la conexión. A través de esta VPN, la gracia es que nos va a permitir, ya digo, no solo acceder a los dispositivos Teltónica, que esto ya lo hacemos con RMS sin necesidad de VPN, sino acceder a los dispositivos detrás. Entonces, hecha ya la introducción y veo que se va conectando más gente, lo que voy a hacer es entrar en mi cuenta de RMS, en este caso tengo una autentificación con doble autentificación, con conexión biométrica o autentificación biométrica en mi smartphone. Aquí tengo una serie de dispositivos, no voy a entrar, en concreto tengo ocho que están que están dispositivos activados, y aquí veis la parte que vamos a cubrir hoy de VPN. Antes de entrar propiamente en la VPN, voy a hacer un inciso, porque previo a este servicio VPN, que aunque aquí veis en beta realmente es muy nuevo, me comenta el fabricante que ya está plenamente operativo, y yo así lo he probado y parece funcionar correctamente, sin ningún problema, tenía previamente otro servicio que se llamaba RMS Connect. A lo mejor algunos lo habéis usado, algunos estáis familiarizados, pero simplemente hago un inciso. Este servicio que ya existía y de hecho sigue existiendo, que se llama RMS Connect, lo que nos permitía era acceder a diferentes aplicaciones o protocolos, accediendo a máquinas detrás de los routers. Es decir, aquí veis lo que podíamos acceder. Nosotros podíamos acceder remotamente vía Telnet, vía Secure FTP, vía Desktop, que esto puede ser VNC o RLP de máquinas Windows, SSH, HTTPS o incluso a teléfonos móviles. Esto es un sistema que, para que veáis un ejemplo, yo aquí tengo creadas unas conexiones, pero son unas conexiones únicamente para un puerto concreto, en este caso es HTTP o HTTPS, es decir, para una sesión o un servidor web, y para un dispositivo en concreto. Es decir, si yo detrás de un router tengo tres dispositivos, tengo que crear tres conexiones RMS Connect. Aquí tenéis un ejemplo donde yo he creado una conexión a un teléfono IP que cuelga detrás de la LAN de un router, que está en la 192.168.21, y en concreto el router está en la 1 y el teléfono IP este en la 227. Clico aquí, genero un enlace, ahora veréis que genero un enlace, una URL, y esta URL, que como veis es extremadamente larga y llena de dígitos, yo la puedo abrir o se la puedo enviar a un cliente mío o alguien para que acceda remotamente. Veis aquí otro tema importante es que tiene una caducidad. Esta caducidad o periodo de validez, yo lo puedo alargar mucho, pero bueno, por motivos de seguridad se recomienda que no nos alarguemos. Como veis estoy accediendo, en este caso, a un teléfono IP de la marca Alcatel que está conectado detrás de un router teltonica. Esto es lo que podía yo hacer hasta ahora con RMS Connect. ¿Qué ventajas tiene la VPN respecto a RMS Connect? Pues yo diría que básicamente, bueno, unas cuantas. La primera, nos monta una VPN, con lo cual lo que nos permite es acceder, no con diferentes conexiones, sino a diferentes routers y a diferentes máquinas que estén detrás de los routers. Es decir, no necesito acceder en diferentes conexiones individuales. Y la más importante es que con RMS Connect solo podía acceder a ciertos puertos, el 23 de Telnet, el 22 de SSH y además a todas estas aplicaciones accedí a través de una interfaz web. Es decir, a RDP de Windows accedí a través de una interfaz web. Pero ¿qué ocurre? Que accediendo a través de una interfaz web pierdo algunas prestaciones, como es la compartición de ficheros, redirección de impresoras, etcétera, etcétera. Pues este era un punto también importante que perdía. Y sobre todo también lo que es más importante es que tenemos muchos clientes que quieren acceder a PLCs, que necesitan acceder a los dispositivos no mediante estas URLs, ni redirecciones, ni túneles SH inversos, etcétera, etcétera, sino directamente a través de la dirección IP del PLC. O sea que necesitamos propagar las rutas y realmente montar una VPN para hacer que nuestro PLC es como si estuviera conectado localmente a nuestro ordenador. Esto, la única manera de hacerlo es a través de VPN. Y aquí entraríamos en VPN. Antes de explicar cómo funciona, me voy a ir al último paso. Es decir, cómo se tarifica o cómo se cobra este servicio. Este servicio está integrado en RMS. Tú necesitas, para montar una VPN, que tus routers estén dados de alta y de hecho estén online en la plataforma RMS. Que estén dados de alta estos routers en la plataforma RMS supone que consumen un crédito o licencia, Teltónica le llama créditos, un crédito RMS por cada router por cada mes. Es decir, yo por el hecho de tener mis routers dados de alta, tengo que consumir un crédito por cada router por cada mes. Si un router lo desinstalamos, no es necesario que mantenga este consumo mensual de crédito. Lo podemos dar de baja o lo podemos dejar en standby. Pero si lo queremos gestionar y queremos que forme parte de una VPN, ya tenemos un crédito al mes. Un crédito, a grandes rasgos, es un euro. Por lo tanto, estamos hablando de... Perdón, son dos euros. Perdón. Por lo tanto, estamos hablando de unos dos euros por router por mes. Esto es simplemente para tener el router, el dispositivo en la plataforma. Aparte, tanto el tráfico que se genera con las conexiones RMS Connect como el tráfico que se genera a través de las VPN, se tarifica aparte y se tarifica por tráfico. Esto es un punto importante. Es decir, este servicio VPN, si no lo activamos, si no lo habilitamos, no consume, no gasta nada. En el momento en que queramos hacer una conexión puntual, lo podemos activar y consumiremos datos y pagaremos por ello. Pero es un pay per use. No tienes que pagar recurrentemente cada mes. Sí para el crédito de RMS para que esté dado de alta el dispositivo, pero no para la VPN. Teltónica, con cada cuenta RMS que nosotros creamos, nos da 5 gigabytes de crédito de consumo gratis. Y a partir de estos 5 gigas, cada 2 gigas consumen un crédito adicional. Por lo tanto, como dijimos que un crédito eran unos dos euros, podríamos hacer la analogía de que el tráfico de VPN, una vez consumido estos 5 gigas iniciales, sale a un euro el giga. Esto sería el coste de este servicio. Y una vez explicado el coste, entramos ya de lleno en lo que sería la plataforma. Vamos a tener que familiarizarnos con dos o tres conceptos. El primero es lo que ellos llaman un hub. Un hub no es ni más ni menos que una instancia de VPN. Es decir, podemos tener nosotros muchas instancias de VPNs. Podemos crear tantas como queramos y asociar a cada una de ellas dispositivos. Hoy por hoy, creo que no permite que un mismo router pertenezca a dos VPNs. Porque hay temas de rutas y hoy por hoy, un router lo tenemos que dar de alta en una VPN. ¿Por qué nos puede interesar más de dos VPNs? Bueno, ahora explicaré. Esta VPN lo que nos está haciendo es crear una red basada en OpenVPN modo TUN, es decir, en nivel 3, donde es una estructura, como digo, de nivel 3 entre los dispositivos cel tónica, los dispositivos que cuelgan de la LAN de estos dispositivos y los dispositivos que queramos añadir como nuestro ordenador. En toda red, en toda red de nivel 3, no puede haber la misma dirección IP porque no sabría el sistema por dónde routarla. Entonces, vamos a un ejemplo muy claro. Yo tengo varios routers y siempre utilizo el mismo direccionamiento LAN, 192.168.1.1. Si colgando del router A tengo un PLC en la 192.168.1.1.10, en la misma VPN no puedo tener otro PLC colgando de un router B en la 192.168.1.1.10. Ojo, ambos routers pueden tener la 192.168.1.1 como LAN porque accederé a ellos a través del túnel, de la IP del túnel, pero no puedo acceder a la misma dirección IP en dos routers diferentes. Sí que puedo tener uno, un PLC en la 192.168.1.10 y en otra router tener un PLC en la 192.168.1.11 o 1.9, pero no en la misma IP. Si por necesidades del proyecto todos los PLCs tienen que tener la misma dirección IP porque hay un esquema de direccionamiento común, la única forma de hacerlo sería creando diferentes hubs VPN, uno por cada router que tenga un PLC en la misma dirección IP. Hecha esta salvedad, podéis crear las que queráis. Yo tengo aquí dos creadas y cuando clico aquí, esta es la VPN, en este caso ya la tengo medio creada. Aquí veis que hay una pantalla inicial donde me dice pues el status que está online, las sesiones activas, en este caso solo hay conectado como cliente VPN un router 955, me dice el total de tráfico cursado. Recordad que este es el tráfico que se va a tarificar y que se va a sumar en estos 5 GB iniciales y luego en los 2 GB adicionales por un crédito de consumo. Aquí puedo deshabilitar la VPN, dejaré de pagar tráfico, puedo restaurar, restar, reiniciar, perdón, la VPN. Si algo se ha quedado mal configurado o no funciona, le doy aquí y la restaure. Y aquí veo los dispositivos conectados. En este caso, recordad, es importante en todo VPN hay un servidor y múltiples clientes. Este servidor está en cloud, en la plataforma y los clientes son o bien los dispositivos Teltónica o bien los usuarios. Cuando se dice usuarios es básicamente aquello que no es un dispositivo Teltónica, mi ordenador o un router de terceros o un dispositivo donde le cargo un fichero OpenVPN para que acceda a la configuración. Si yo ahora aquí voy a los clientes, fijaos que aquí en los clientes tengo este que es el dispositivo. Los puedo filtrar por dispositivos, devices, es este router y como usuarios. Como usuarios tengo en este caso un usuario que lo creé yo y esto ha sido un usuario incluso que ha creado el departamento de soporte de Teltónica. Fijaos que yo en este usuario lo que me puedo es descargar la configuración. Si me descargo la configuración, lo que me estoy descargando es un fichero OpenVPN. Necesito instalar OpenVPN en cualquiera de sus versiones y opciones y posibilidades en mi ordenador. Me descargo el ejecutable o me descargo la aplicación de OpenVPN y simplemente importo este fichero de configuración. Y simplemente importando este fichero de configuración ya me conectaré a la VPN y tendré todos los accesos creados. Estos serían los clientes. Yo puedo añadir clientes, lo vamos a ver después. Bueno, no, vamos a verlo ahora mismo. Por ejemplo, yo puedo crear clientes como usuarios RMS, este es un usuario mío de la plataforma, como cualquier usuario, aquí le puedo poner pepito y simplemente se creará un fichero de configuración OpenVPN con todas sus reglas, con todos sus certificados y sus claves, o puedo coger un dispositivo. Dentro de los dispositivos puedo, por ejemplo, añadir este dispositivo. Me genera los certificados y luego los envía directamente al dispositivo. Esto es interesante porque fijaos que no tengo que entrar en el dispositivo, cargar los certificados, cargar el fichero de configuración. El sistema lo hace automáticamente. Ahora cuando clico en dispositivos veis que ya tengo dos routers añadidos a mi VPN. Y ahora fijaos que ya veo este router X11 que ya está conectado a la VPN. Perfecto. Ahora, hemos visto ya los clientes. Ahora nos vamos a las rutas. Cuando decimos rutas, estamos refiriéndonos a equipos o rangos de direcciones que cuelgan de los routers. Por ejemplo, yo en este caso tengo creada una ruta. Esta ruta tiene esta dirección IP y fijaos la máscara. Es una 255, 255, 255, 255. Es decir, solo me permite este host. Y está colgando del 955. Tiene la 192, 168, 70, 113. Porque el router tiene el Alan en la 192, 168, 71. Y esto en concreto, luego lo veremos, es un equipo que es un Moxa N-Port al que voy a acceder vía web. Vamos a hacer otro ejemplo también. Yo lo que voy a hacer aquí es añadir una ruta. Voy a decir que quiero que se me conecten o añadir una ruta a través de la LAN de este dispositivo. Y voy a añadir un nuevo dispositivo. En este caso voy a añadir el teléfono IP que habíais visto antes que había accedido. Y que estaba colgando de este dispositivo. Si os acordáis, no tenéis por qué acordaros. Está en la 192, 168, 2227. Yo añado una ruta. Y veis que cuando añado una ruta tengo dos opciones. Añadirla manualmente. Podría añadir la dirección IP, la máscara de red. Que podría ser una 255, 255, 255, 0. Si quiero añadir todo el rango de dispositivos que cuelgan del router. Y selecciono el cliente. Y fijaos que en el cliente tengo que seleccionar, en este caso, el dispositivo del que cuelga el teléfono IP. Pero podría ser, si es mi IPC no tiene sentido porque a veces no cuelga nada. Pero si fuese un router de terceros también lo podríamos seleccionar. Vamos a hacer el autoscan y fijaos que si inicia un autoscan, aquí me está detectando tanto dispositivos que cuelgan de la LAN como de la WAN. Pero fijaos, aquí tengo este dispositivo, 192, 168, 2227. Y lo voy a añadir. Este es el dispositivo que corresponde al teléfono IP. Fijaos que al añadir una ruta, aquí me dice que haga un restart del hub. ¿Por qué tengo que hacer un restart del hub? Tengo que reiniciar la VPN porque todo lo que es la propagación de rutas, lógicamente, se hace directamente desde el servidor VPN. Cada vez que yo añado un dispositivo, una ruta a esta VPN, el servidor tiene que hacer un push y tiene que reenviar esta ruta y añadirla a todos los clientes para que todos los clientes sepan realmente cómo acceder a este dispositivo. Ahora he añadido esta ruta y ahora quizás lo último que cabría hacer es que yo me voy a conectar con mi ordenador a la VPN. Bien, para ello lo que hago es, a ver si os capturo, un momento que voy a capturar, voy a compartir, compartir contenido, voy a compartir todo. Creo que ahora comparto todo el dispositivo, estoy compartiendo mi pantalla y estaréis viendo, supongo, todo lo que hago. Lo que hago yo es que tengo configurado OpenVPN, tengo instalado OpenVPN y selecciono este dispositivo. Al seleccionar este dispositivo, lo que acabo de hacer, acabo es conectando, estoy conectado a la VPN. Fijaos que si ahora yo hago un refresco, ya me aparece mi usuario, o sea, mi ordenador conectado a la VPN. Aquí tengo las direcciones, como veis, están en el mismo espacio de direccionamiento. Yo tengo la 14, el router este tiene la 6 y este otro router tiene la 10. Pero fijaos que aparte de esto, tengo yo estas rutas. Quiere decir que si yo en el navegador me vengo aquí y hago un 192, 168, 2, 2, 27. A veces puede, a ver, sí. Bueno, cosas del directo, 168, 70, 113. Aquí, estoy accediendo al servidor Moxa que os decía. Y este, a ver, sí. No sé por qué ahora no puedo accederlo. Pero, por ejemplo, para que veáis otro ejemplo, yo puedo acceder al router, este, en la 192, 168, 2, 5, 5, 10. Al momento, vuelvo a compartir, para que sea más sencilla compartir la pantalla del Chrome. 192, 168, 2, 5, 5, 10. ¿Veis? Aquí estoy accediendo al router. Y a ver, vamos a intentar, 192, 168, 2, 2, 27. Como lo tengo puesto en otra LAN, quizás por eso no me lo piña. Porque tengo dos LANs creadas en este dispositivo. Bueno, en fin. Pero como veis, puedo acceder a dispositivos que están detrás del router. Otro tema que os quería enseñar también, más que nada para que veáis todo el tema, vuelvo a compartir la pantalla completa. Si yo me voy a mi ordenador y hago un listado de mis rutas, fijaos que yo salgo a internet a través de la 192, 168, 1, 1. Es mi ruta por defecto, pero fijaos, por ejemplo, aquí la 192, 168, 70, 113 se accede a través de la 192, 168, 2, 5, 5, 13 y 14. Si os acordáis, la 13 y 14 la tenemos aquí. La 14 es mi dispositivo, ¿vale? Y a través de la VPN es por donde se está accediendo a esta ruta. Lo mismo que tendría que encontrar, aquí la tengo, la 192, 168, 2, 2, 27. También se accede a través de la ruta. Y por supuesto la 192, 168, 2, 5, 5, 0. Esto os lo muestro para decir que igual que ha hecho en mi PC, lo ha hecho en los routers. Es decir, cuando nosotros creamos la VPN directamente y hacemos un restart y añadimos la ruta y hacemos un restart, estas rutas se propagan automáticamente a todos los clientes. Esto es importante porque, si os fijáis, yo no he tenido que configurar nada en mi ordenador, no he tenido que añadir rutas manualmente, no he tenido que hacer nada. Yo me he creado un fichero OpenVPN para mi ordenador, pero fijaos que cuando a posteriori he añadido rutas, este fichero OpenVPN no he tenido que cambiarlo. Es decir, es el propio servidor el que tiene toda la información de las rutas y cuando añadimos un nuevo dispositivo, una nueva ruta, se hace un restart de la VPN y se envían estas rutas de nuevo a todos los clientes, con lo cual se actualizan las tablas de enrutamiento y ya tenemos el acceso total a todos los dispositivos. Y bueno, con esto creo que ya un poco he acabado la explicación. Lo que os quería comentar era el servicio este de OpenVPN dentro de la plataforma Rense. Es un servicio muy interesante porque es extraordinariamente fácil, es extraordinariamente potente, nos crea una o las que queramos redes VPN sin tener ningún conocimiento de OpenVPN. Podemos crear, usar el mismo direccionamiento con subnetting, con máscaras pequeñas para usar dispositivos que estén detrás de routers prácticamente con direcciones consecutivas y lo tenemos todo de forma totalmente automática. Además, con la ventaja, como comenté, de que no es un servicio de pago recurrente, sino que en un momento determinado nosotros deshabilitamos la VPN o deshabilitamos incluso un cliente en concreto. Si queremos deshabilitar un cliente, pues yo lo puedo deshabilitar y este dispositivo ya no tiene acceso o este router, si deshabilitas un router, ya no tiene acceso, ya no genera tráfico y ya no genera, vamos a decir, consumo o gasto de estos gigas. Aquí en el tema de connect to VPN en servicios, aquí nos dice el saldo que tenemos disponible de los 5.000 gigas que teníamos originales, pues ya nos quedan 4.805,22. Y nada más, creo que con esto he acabado la explicación, espero que os haya sido de utilidad. Como siempre, si tenéis cualquier duda, nos podéis enviar un email a info.del.com o hablar con nosotros a través del chat online. Perdón, tengo aquí una consulta, a ver si la veo, un momento que no la veo. Un momento, pero necesita que el medio de comunicación entre extremos disponga NAT 1 a 1, es decir, necesita que el medio permita canalización de puertos. Lo único que necesitamos nosotros para montar esta VPN es que, bueno, lo que necesitaríamos teóricamente es que el servidor estuviese en una IP pública y accesible. Como este servidor lo pone Teltónica, ya se asegura de que esté en una IP pública y accesible. Es decir, lo único que necesitamos es que nuestros clientes, sea nuestro PC o sean los routers Teltónica, tengan acceso a Internet. Pero no es una entrada donde necesitemos un NAT, porque todas las conexiones las inician los dispositivos clientes. Por lo tanto, son conexiones de salida, no se necesita un NAT 1 a 1. Si tenéis alguna duda más o si no, la podéis hacer a través de, como ya os digo, del email o nos podéis llamar o por cualquiera de los canales que tenemos. Sin más, me despido de vosotros, agradeciéndoos vuestro interés, vuestra presencia. Seguiréis recibiendo convocatorias de nuevos webinars que hagamos, de RMS, de VPN, de interfaces de los dispositivos, etc. Y sabéis también que tenemos una newsletter y que tenemos unos canales establecidos. Tenemos un blog donde publicamos casi semanalmente novedades, artículos, etc. Y donde podéis estar al tanto siempre de las últimas versiones, de las últimas novedades de producto. Y nada más, me despido de vosotros, agradeciéndoos vuestro interés.